Música Está con nosotros en el estudio Jessica Clavijo y es experta en temas electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Jessica, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Mirta. Muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir con la ciudadanía cómo es que se va dando el avance de las elecciones municipales. En la nota anterior veamos que efectivamente la labor del Jurado Nacional de Elecciones es siempre de fiscalización permanente para garantizar la legalidad de este proceso. Por supuesto. Vamos a ampliar un poco la información no sólo del proceso que vamos a vivir el 10 de diciembre de este año, sino también luego iremos un poco avanzando hasta las elecciones regionales y municipales del 2018. Lo que he dicho es muy cierto. Vamos a entender un poco cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones cuando hablamos de fiscalización, como vimos en esa nota, cuando hablamos de educación también y de impartir justicia electoral. En principio para las elecciones del 10 de diciembre hay pues todo un cronograma que se ha ido llevando a cabo y diferentes actividades. ¿Con cuál de ellas podríamos empezar para compartírsela a nuestros televidentes? Efectivamente, en el mes de diciembre de este año nosotros tendremos elecciones en 18 distritos de reciente creación. Circunscripciones que por primera vez elegirán autoridades municipales y en las cuales obviamente todo el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, activan toda esta labor de gestión electoral, de administración electoral, para poder cumplir con cada una de las etapas. Desde la convocatoria, en el mes de abril de este año, lo convoca el Ejecutivo, inmediatamente la maquinaria del sistema electoral empieza a actuar. Por ejemplo, en el caso del padrón electoral, el RENIEC es el encargado justamente de, en base al registro único de identificación que tienen las personas naturales, elaborar este padrón electoral, el cual lo mantiene, lo tiene actualizado, y el Jurado Nacional de Elecciones realiza una labor de fiscalización. Sobre ese padrón. Sobre ese padrón. Ese padrón electoral va a ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones en el mes de septiembre. Próximamente se va a remitir, ¿por qué? Porque ese padrón que elabora el RENIEC, que es fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que ser aprobado. Y se aprueba justamente por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar algo muy importante. ¿Quiénes serán los ciudadanos que tienen legitimidad para poder ese día de las elecciones emitir un voto y elegir a sus autoridades? Y en ese plazo se le da la oportunidad además al ciudadano también, para que responda, para que visibilice cualquier tipo de acción que no sea transparente, ¿no? Así es, y sobre todo también la posibilidad que le da de poder hacer las denuncias para que inmediatamente el registro pueda retornar a aquellas personas que no domicilian en la circunscripción determinada a su domicilio anterior. Los retrotraen, es el término que se está utilizando, retrotraerlos al domicilio anterior para asegurar total transparencia en la conformación del padrón electoral. De la misma manera, el Jurado Nacional de Elecciones debe acercarse a la población para asegurar que se canalicen adecuadamente cualquier consulta, cualquier denuncia, y es por eso que instaló mesas de partes en estos distritos. Próximamente se van a instalar ya los jurados electorales especiales, los cuales tienen la función de administrar justicia. El día de hoy, coincidentemente, ya se publicó la resolución en el Diario Oficial del Peruano, que detalla quiénes serán aquellos ciudadanos que van a integrar esos jurados electorales especiales. Nosotros tendremos cuatro jurados, el de Leóncio Prado, el de Andahuaylas, el de Huancayo y el de Lima. Porque respecto a estos 18 distritos, que involucran siete departamentos, se van a conformar cuatro jurados. ¿Quiénes son esos ciudadanos llamados a cumplir este rol tan importante de administrar justicia en materia electoral? Pues son tres. Tres ciudadanos, dos que integran el aparato del Estado, llámese un representante del Poder Judicial y uno del Ministerio Público, y un tercer ciudadano que es un vecino de la circunscripción, el cual a través de un sorteo ha sido designado y permite justamente la participación de la ciudadanía en la administración de justicia electoral. Claro que sí, que tiene la oportunidad de ser parte del proceso, más allá de manera más activa en todo caso. Siguiendo con las competencias de los jurados electorales especiales, antes de pasar también a lo que mencionó a las instalaciones de mesa de partes, vemos cómo el Jurado Nacional de Elecciones está todo el tiempo buscando acercarse a la población a través de tareas concretas y de estos órganos que si bien son temporales, lo que buscan seguramente también es establecer el orden en materia electoral, en justicia, al menos en primera instancia. Así es, efectivamente el trabajo que se hace con las organizaciones políticas, por ejemplo, es el informar de manera oportuna cuál ha sido, por ejemplo, el periodo de democracia interna, que venció el día 21 de agosto. ¿Por qué? Porque partidos o movimientos regionales que quisieran presentar candidatos debieron haber llevado efectivamente el ejercicio de democracia interna y el resultado de esa actividad democrática al interior de las organizaciones debe evidenciarse el día que se presenten las inscripciones de candidatos. Esa labor se hace, se difunde efectivamente cuáles son los requisitos para poder presentar candidatos. Con la ciudadanía también se hace una labor educativa, es por eso que personal de la Dirección Nacional de Educación se desplaza a estos distritos justamente para informar acerca de la importancia de tener un voto informado, de conocer cuál es esta gran responsabilidad que tenemos nosotros de poder elegir a nuestros representantes, porque gracias al sufragio nosotros producimos gobierno, vamos a poder producir esa representación, que ese poder que tenemos nosotros como pueblo se pueda trasladar justamente a aquel representante con el cual yo me puedo sentir identificado y que va a poder cumplir las demandas de la población, a esa autoridad se le va a elegir a través de la votación, en este caso de una mayoría, a través de la mayoría de los votos, ¿por qué? Porque es diferente al caso de las autoridades regionales en las cuales se exige un porcentaje, el 30%, en el caso de las autoridades nacionales, el Presidente de la República con el 50% más uno de los votos, en el caso de estas autoridades municipales a través de la mayoría simple justamente se podrá determinar quiénes son aquellos llamados a guiar los destinos de esta comunidad en un periodo breve, efectivamente, porque las elecciones son en el mes de diciembre, el 10 de diciembre, y van a cumplir un periodo breve, porque recordemos que el próximo año tenemos ya las elecciones regionales y municipales de calendario fijo. Así es, donde estos distritos, 18, 12, están también incluidos. Ojo, qué importante lo que menciona la doctora Clavijo, ¿no? No solo informar al ciudadano sobre sus derechos, deberes, ¿no? Para que tenga finalmente un voto informado, sino también que conozca el ciudadano cuáles son los servicios que el Jurado Nacional de Elecciones pone a su disposición, ya sea a través de los jurados electorales especiales o las instalaciones de las mesas de partes, ¿no? Que de repente tienen trámites incluso más sencillos. Así es, porque es importante descentralizar justamente la justicia en materia electoral. Ahora nosotros instalamos cuatro jurados electorales, pero hacia el próximo año habrán más de 90 jurados electorales a nivel nacional, porque estamos hablando de elecciones en el ámbito, por ejemplo, municipal, en el que habrán más de 1.800 distritos que tengan justamente la posibilidad de elegir autoridades. En esta oportunidad son elecciones en 18 distritos, son circunscripciones claramente identificadas. 18 alcaldes, 90 regidores. Así es, en cambio el próximo año estamos hablando de más de 12.000 autoridades que podrán ser elegidas, tanto en el ámbito municipal como regional, y eso demanda justamente que los jurados electorales especiales estén ubicados para generar la mayor cobertura a nivel nacional. Y si queremos verlo en detalle, ojo, el próximo año, ¿no? En los comicios se van a elegir a 25 gobernadores regionales, 195 alcaldes provinciales, más de 1.645 distritales, además de consejeros y regidores. Vemos pues como, además de las funciones que se ciñen estrictamente a un proceso electoral, las instituciones, los organismos electorales no descansan, ¿no? Así es, para nosotros básicamente todos los años implica el estar preparándonos para las elecciones de cronograma fijo. Si bien es cierto, este año, por ejemplo, hemos tenido elecciones en el primer trimestre, elecciones municipales, posteriormente elecciones revocatorias que hemos tenido. En diciembre tendremos elecciones municipales de nuevos distritos y la atención que prestamos a ellos es la prioridad. Pero de la misma manera nos estamos preparando también para lo que serán las elecciones del 2018. Justamente en el ciclo electoral tiene que haber una etapa previa de preparación. En el ámbito de gestión, presupuestal, también de normativa, estaremos preparando seguramente también las condiciones necesarias para poder afrontar el proceso que se viene. Y como te decía, con más de 90 jurados que justamente brindarán atención oportuna a la ciudadanía, a las organizaciones políticas para poder tener un proceso sobre todo transparente y con las garantías que la ley establece. Y ojo que si hablamos de normativa no podemos dejar de lado la reforma electoral, que ya se ha dicho se va a evaluar en dos etapas. Una primera etapa que va a atender justamente las demandas del proceso electoral del próximo año y una segunda etapa para el 2021. Así es, y nosotros nos encontramos justamente a la expectativa de los avances de la Comisión de Constitución en este segundo semestre del año. Atentos justamente a cuáles serán los dictámenes que vaya aprobando la Comisión de Constitución, saber de qué manera van a ser agendados en el Pleno del Congreso de la República, para justamente poder emitir la reglamentación que corresponda. No debemos olvidar que cualquier reforma que se dé debe ser oportuna también por lo siguiente, más allá de la preparación que nosotros podamos tener como sistema electoral, jurado, don Perreniec, porque también debe haber espacio para la capacitación a la ciudadanía. Cuando el personero de una organización política, aquellos ciudadanos que quieren ser candidatos, van a conocer exactamente cuáles van a ser las reglas que van a regir los procesos venideros. Eso es básico. Y lamentablemente pensamos que solo tiene que ser informado de eso el candidato o el partido, cuando en realidad, cuando ya tenemos un favorito y lo hemos visto en otros procesos electorales, pero no tenemos la información sobre la norma electoral, pues viene también el desorden. Sí, porque una de las garantías además es que haya publicidad. Nosotros tenemos una línea de tiempo en la cual se van a realizar diferentes actividades de manera ordenada, pero aquel candidato personero necesita conocer cuáles son esas reglas para el ejercicio de su democracia interna, para la renuncia de los afiliados, para saber cuáles son los requisitos de candidatura, en fin. Y hay también actores como por ejemplo la prensa, que continuamente informa sobre cuáles son las características de un proceso electoral y es importante que también la normativa sea brindada en plazos oportunos para poder cumplir con las etapas del proceso electoral y también con informar oportunamente a toda la población. Claro, no de manera posterior, en el peor de los casos de manera paralela quizá cuando conocemos al candidato, pero sería bueno verlo desde antes, como ha mencionado. A decir verdad, incluso antes de que se convoca, porque antes de que se convoca elecciones ya deben estar las reglas claras para saber cómo es que se va a llevar esta secuencia de actividades en el marco de nuestro cronograma electoral. Y si hablamos de características de estas reglas, siempre se menciona que lo que deseamos en nuestro sistema electoral que propone el código además son normas que sean integrales, normas que sean claras y de fácil aplicación, porque eso además, esas son lecciones que han dejado otros procesos electorales. Sí, es importante establecer una reforma integral que analice, por ejemplo, las diferentes etapas en la línea de tiempo, desde cuándo se da la convocatoria, cuándo tenemos un periodo de democracia interna, cuándo tenemos un periodo de alianzas electorales. Te cito un ejemplo. Por ejemplo, nosotros actualmente con la normativa, en el mismo periodo en el cual se lleva a cabo democracia interna, tenemos también la conformación de alianzas electorales. La lógica sería que antes de que se realice la democracia interna conformemos alianzas electorales, no a la par, porque hoy en día se genera a veces cierto desorden, porque mientras los partidos políticos... Malestar al interior de los partidos. Exacto, mientras los partidos políticos van ejerciendo su democracia interna, a posteriori de repente se decide ir en alianza y cómo queda esa postulación interna, esos candidatos que se han elegido de manera interna, hay que hacer una reformulación algunas veces de la lista y como tú bien mencionas, se genera cierto malestar a veces al interior de las organizaciones políticas. Esto implica entonces que haya, por ejemplo, una secuencia de pasos. Eso implicaría una reforma integral, porque en la medida que nosotros hagamos un análisis de todas aquellas oportunidades de mejora que hay, haremos una reforma integral y sistematizada, para que no haya nada más contradicciones, para que haya una línea de tiempo ordenada. Sin perjuicio de ello, si se quiere atender algunas urgencias de cara al próximo año, es evidente que hay que analizar varios aspectos de manera inmediata, pero lo importante es que ya se está avanzando sobre el particular, desde el año 2011 hay la posibilidad de discutir estos temas, ahora lo tenemos mucho más palpable, más cercano, sabemos que hay este compromiso por parte del Congreso, parte de la agenda nacional, parte de la agenda nacional y seguiremos avanzando hacia la reforma electoral. Claro que sí, bueno, tenemos que estar preparados para responder a diversos escenarios, como bien ha dicho la doctora Clavijo, como el siguiente, porque HOMPE hace algunos días nada más informó que se han adquirido 668 kits, ya, para las elecciones regionales y municipales, no terminamos con las del 10 de diciembre, no estamos en camino, pero claro, la campaña electoral del próximo año ya empezó. Así es, una de las funciones también que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones, importante, es el registro de organizaciones políticas, administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, y que claro, de cara a las elecciones del próximo año, tiene una importante labor en cuanto, y ya en su momento, la depuración de los partidos políticos, que ya no se encuentran en nuestro sistema de partidos, en esta etapa la inscripción de movimientos regionales y también de organizaciones políticas locales, distritales y provinciales, los kits electorales para las próximas elecciones también incluirán el contar con estas organizaciones que son de carácter temporal, las organizaciones políticas locales, distritales, se conforman para un proceso electoral específico, finaliza el proceso electoral y también finaliza la inscripción. Entonces, contaremos, hacia el próximo año, con la presencia activa en campaña electoral y presentando listas de candidatos, de partidos, de movimientos regionales, de organizaciones políticas locales, provinciales, distritales, y las alianzas electorales que se conformen para ese objetivo. Quiero hacer un poco hincapié en lo que acaba de mencionar sobre el carácter temporal de ciertas organizaciones para entenderlo en un escenario en el que más bien hay este esfuerzo por buscar partidos políticos que sean sólidos, que sean fuertes y que no sean de carácter temporal. Claro, el objetivo y el por qué a veces nos preguntamos cuál es la necesidad de fortalecer los partidos es porque son uno de los pilares de la democracia. Gracias al partido político nosotros canalizamos nuestras demandas, tenemos la oportunidad de presentar representantes, asegurar la gobernabilidad, la paz social, entonces el partido político obviamente cuenta con todo el respaldo de la normativa nacional para encaminarlo hacia su fortalecimiento, de esa manera se buscan normas claras en democracia interna. Y que eso no se contrapone, ojo, contra la oportunidad cualquier peruano, evidentemente, de que sea autoridad porque es su derecho. Así es, y hay normas como democracia interna como que pasan también por aspectos de financiamiento partidario porque parte de ese fortalecimiento interno también va de la mano con aquella confianza que se genere de la ciudadanía hacia ellos. Entonces el ciudadano puede estar un poco a la expectativa de cuáles son los cuestionamientos del partido político en cuanto a su financiamiento partidario, entonces es por eso que es necesario hacer reformas sobre el particular. Y una de las propuestas que también ha sido acogida por gran parte de la Comisión de Constitución es el no permitir el financiamiento, por ejemplo, a personas jurídicas y no solo a personas naturales. Entonces hay diferentes normas, diferentes artículos en la normativa que pueden ser modificados justamente para encaminarnos hacia lo que sería exacto el fortalecimiento de los partidos como también el financiamiento público directo, el poder seguir financiando a los partidos políticos, lo cual inicia este año, para que ellos puedan cumplir con esa importante tarea que tienen en la sociedad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias doctora Clavijo por este panorama que hemos sonido sobre las elecciones más cercanas de este 10 de diciembre y por supuesto el escenario que ya nos empieza también a acompañar para el próximo año. Hemos conversado con Jessica Clavijo, ella es experta en temas electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueran.